Hola a todos y bienvenidos al Alpha de Shadowlands Os presento la nueva pantalla de personalización de personaje Y vamos a hacer algo muy extraño Que es vamos a hacernos un paladín Que ya le tengo más o menos medio personalizado Pero para que veáis un poquito como es ahora el tema de la personalización Tenemos estas caritas Tenemos colores de piel más nuevos Ya podemos ser más morenitos Bastante más Tenemos nuevos peinados Tenemos por ejemplo este creo que es nuevo Las rastas, un segundo para que veáis las rastas como molan Trenzas Tenemos peinados muy chulos Me da uno con tupe ahí Niño bueno ahí Bueno Entonces la nuestra es esta de aquí El color de pelo creo que no ha cambiado mucho La verdad creo que son los mismos Medio facial sí que tenemos bastante más Porque tienes todo tipo de personalización de bigote ahora mismo Un montonazo Color de ojos, color de ojos muy importante Que esto no lo he personalizado Mira lo tenemos ahora para elegir el color de ojos Que nos haga el mismísimo Nepein Mira me gusta este color turquesa Pero quiero que veáis más Como es por ejemplo Mira esos azules también están muy chulos Aquí tenemos Uno azul y uno verde Tenemos uno pocho y uno verde Uno marroncito y uno pocho Uno violeta y uno pocho O sea está chulo Me ha molado esto de aquí E incluso los azules completos Que son Eran Estos de aquí Está mucho De hecho me voy a dejar esto Venga Para que se vea Que somos completamente opuestos Vale Yo soy moreno con ojos castaños Moreno bueno Soy castaño también Qué cojones Y este rubito con ojos azules Me parece más a Juan Ripe que a mí Pero bueno Y tenemos ahora El formato de cara Ovalada que es la de siempre Tenemos más cuadrada Que es más africano Por así decirlo O en diamante Voy a dejar Ovalada Y vamos a... Raruto está cogido Porque tengo otro personaje Este se va a llamar Raruto 1 Venga Vamos a ser originales Y aquí está Raruto 1 Preparado a nivel 50 Para Bastión Bueno No lo he explicado Pero... Os voy comentando Por el camino Estoy en directo ¿De acuerdo? Estoy en directo En mi canal de Twitch Twitch.tv Barra Fox Barra baja TRP Que lo tendréis por aquí En algún sitio Que todavía no he hecho el vídeo Y bienvenidos A la zona de Bastión En este primer vídeo No voy a hacer misiones como tal Quiero enseñaros Torgast Con el Paladín ¿Cómo os entra Torgast? Pues en el futuro Podremos entrar A una vez que ya estemos A nivel máximo Pues como os entra hoy en día Las visiones Seguramente con una cuota de entrada Os comento Estamos en el Alpha Todo lo que diga A partir de ahora Puede cambiar Cuando salga la expansión Tenedlo en cuenta ¿Vale? Así que Vamos a ir viendo Ahora que además Tengo que configurar Todo el personaje Vamos a ver Por ejemplo Cómo está el libro de hechizos Qué habilidades tenemos nuevas Cuáles han vuelto Y ese tipo de cosas Por ejemplo Ya a simple vista En lo que voy llegando A la primera ciudad Que es donde podemos entrar A torres Que es donde nos han puesto Un intendente Para poder entrar Podemos ver Que tenemos ya Una barrita De auras Las auras del Paladín De toda la vida Pues que ahora en Sadrland Las tenemos otra vez Vale Me gusta la entrada A torgas Por favor Y nos vamos para adentro Venga Vamos a configurar Me ha entrado agua En el ojo ¿Cómo es posible, tío? Mi botella me ha hecho Un camshot En todo el ojo, tío Cosas del directo Perdona Hostia Bueno, me ha gastado El desagua Vale Lo primero de todo Vamos a ver talentos ¿Vale? Recuerda que estamos En Retreat Nos ponen aquí Alguno por Por defecto Pero nos dan también Libros de hechizos Cuando te creas El personaje Voy a cambiarme Voy a cambiarme el chat En un segundito Para que nos moleste Ahí Bueno, no me voy a guispear Ni tanto Porque aquí no tengo a nadie Vale Vamos a cambiar el libro De hechizos Tenemos Yo voy a probar Esto 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 Y ahora os lo explico ¿Vale? Y esto Ok Falta Hidalgo Espíritu Inglaterra Hidalgo Por favor Vale La primera línea Sigue igual que está Ahora mismo En Battle for Acero Celo Veredicto Justo Y Sentencia de Ejecución Yo sigo con Veredicto Justo O incluso Celo Depende En la segunda línea Tenemos Fuegos de Justicia Que creo que sí Que está en Battle for Acero Hoja de Colorado También está en Battle for Acero Y está en Poder Empirio Que es uno de los traits De Acerita Que es lo que hace Que te salte La Tormenta Divina gratis Y que pegue más ¿Vale? Entonces Vamos a probar por talento Puño de Justicia Arrepentimiento Lucegadora Lo de siempre Esta misma línea igual Espíritu Inglaterra Hidalgo Ojo por ojo Y aquí Interesante En la del 40 Nos ponen a Propósito Divino Que Propósito Divino Es pues eso Que te salga gratis La siguiente habilidad Que cueste Poder Sagrado Vengador Sagrado Que es un CD De 3 minutos de CD Que tu generación De Poder Sagrado Se triplica Durante 20 segundos Es decir que Te lo combinarías Con alas Supongo Y lo que haces es Habilidad Remate Habilidad Remate Habilidad Remate Habilidad Remate Y viene Y viene El bicho Vosotros sabéis Que en tanque Existe una habilidad Llamada Serafín Que es que Durante unos segundos Pues tú te aumentan Las estadísticas Pues eso Una barbaridad Pues ahora está En Retrie Consume 3 puntos De Poder Sagrado Instantáneo Retalización De 45 segundos La luz Amplifica tu poder Durante 15 segundos Lo que otorga 359 DCL Crítico Mastery Y Versa Para que os hagáis Una idea De la cantidad Que estamos hablando Ahora mismo Un anillo así De leveo Que estamos Una mierda De leveo Pues no dan Ni 100 de cada ¿Vale? Considerable Ahora lo veremos Más a fondo Cuando entremos En combate Más cosas Tenemos a Nación Desinteresada Venganza de Agusticar Bueno Venganza de Agusticar Creo que no se usa Ni se usará Porque me parece Que 5D Poder Sagrado Ahora mismo Muy complicado Manos sagradoras Que es que Cuando utilizas Imposición de manos A un aliado Que tenga menos De un 30% de salud De tiempo de reutilización Nada Un poco interesante Lo interesante es esto Que salte gratis La Y de lanzamiento instantáneo Y en el último Tenemos Por un lado La Inquisición Que yo personalmente Defiendo Que no creo Que se lleve Junto a Serafín Porque estaríamos Hablando de Tener que estar Bufando de Inquisición Tener que estar Bufando de Serafín Y al final Entre tanto global Y tanto gasto De Holy Power Al final no pegas Entonces Yo creo que se lleva O uno u otro Los dos A lo mejor Si A lo mejor Me equivoco Que se llevan Pero a mi Me parece un coñazo Me parece un coñazo Tener que estar Teniéndote puesta La Inquisición Todo el día Y luego Además Tener que estar Poniéndote Serafín Porque esto gasta Holy Power Y esto gasta Holy Power Y no pega nada Vale Al final Solamente pegás Con los remates Vale Cruzada Que sigue igual No sé si está Un poquillo más nerfeado No creo que sigue igual Y Colera Santificada Que Colera Vengativa Dura un 25% más Y durante Colera Vengativa Cada punto de poder sagrado Que gastes Provoca que explotes Con luz sagrada Lo que inflige Daño a los enemigos cercanos Es decir El trade Que también está En Pala Retrie Que ahora mismo No me acuerdo Como Poder Empirio No Poder Empirio Era este No No me acuerdo El nombre Bueno El que hacía Que precisamente Esta habilidad Que cuando Gastas Holy Power En medio de alas Pegas en área Pues también lo tienes Por talento Es decir Que los dos chulos Nos lo han puesto Por talento Entonces lo vamos A poder mantener En talento Espigope Creo que no hay Nada nuevo Y de hecho Porque con el PvP Desactivado Vale Y dicho todo esto Vamos a las habilidades Así un poquito De rápido Porque si no Vamos a estar aquí Todo el puto día Lo primero de todo Interfaz Barra de acción Tiki 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 Controle Despojar automáticamente Por cierto Han puesto Que despojar En área Lo de que Si tienes Cinco cadáveres Si lo tiras a uno Lo tiras a todos Lo puedes desactivar Vale No sé Para qué Pero lo puedes hacer Texto de estado Ambos Social Nada Barra de acción Nombres Plaga de nombres Más grandes Mis recursos personales Vamos a dejarlos Un momento Para que veáis Un poco Ok Ya tenemos Toda la barra de acción Venga Tenemos Empezamos por Ahuyentar el mal Habilidad Nueva Entre comillas Que es que nos la han devuelto Que es el FEAR Para demonios No muerto Aberración O demonio No muerto Aberración O demonio Serio el FEAR Utilización de 15 segundos Segundo y medio Para lanzar Está bien Aura del cruzado Esto no me gusta Sabéis la pasiva Que tenemos los paladines De ir un 20% Más rápido De montura Pues ahora no es una pasiva Ahora te tienes que poner El puto Aura Para que sea efectivo Eso sí Se lo pones A todos los miembros Del grupo En 40 metros Que también está bien Aura de devoción Que es la que llevaremos Prácticamente De forma pasiva Que es que tenemos Pues reducimos un 30% Un 3% del daño Perdón Aura de reprensión Que es cada vez que Muera un miembro del grupo O anda en un red de 40 metros Tienes colar a la vengativa Durante 8 segundos Esto para vejez Para vejez Para estar todo el puto día en alas Pero si vas como solos a esto Pues no lo vas a llevar La freedom Que ya la coloco en su sitio Bueno Seguidme por aquí Por el cursor ¿Vale? El veredicto templario La pompa La tormenta divina De momento Las habilidades básicas Son un 2-3 Un 2-3 Un 2 ¿Vale? El limpiar El corte La sentencia Golpe del cruzado Mano de impedimento La hoja de justicia Consagración Consagración Importante Un 2-3 Un 2-3 Ahora el retri Lleva consagración Por defecto Lo cual está bien Porque tenemos un área más No creo No pega demasiado Pero bueno Está bien Sobre todo por tema Para PvP Sacar algún rogue Cosas así Está bien Más cosas Bendición de sacrificio Que creo que en retri No la tenía Pues ahora la tiene también el retri Las alas Consagración El corcel Escudo del honrado Cuidado 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 Que nos ponemos una habilidad De tanque En retri Que nos la vamos a poner Aquí Golpe del cruzado El taunt Lo tomo por culo El martillo Que ahora es pasivo Ya no va por talento Lo tenemos sí o sí La palabra de gloria También es pasiva No es que sea pasiva Sino que es Que no la tienes que elegir Por talento Vamos Que la tienes Que la tienes sí o sí La quieras o no Oh Que bien Que bien Que bien Que ya estoy viendo Lo divertido de hoy Ya estoy viendo Lo divertido de hoy Venga Aquí está esto Estela stun El escudo de venganza Y creo que tengo Todo colocado Venga que viene Que viene Que viene Al entrar en Torgast Va rotando Las habilidades Que te dan Sabéis que en Shadowlands Va a haber cuatro pactos O curias Se llaman curias A mí me gusta llamarlo curias Pero son curias Y hoy toca Mi favorita Que es la de los Benzir Así que nunca mejor No he podido escoger Un momento mejor Para hacer este vídeo Tenemos esta habilidad Y tenemos esta habilidad ¿De acuerdo? Y ahora las veremos Por cierto Como podéis ver Como estoy a nivel 50 Pero mezclan a nivel 60 Hay habilidades que no tengo Como la aura de concentración Que es lo de Los efectos de interrupción Y silencio duran menos A todos los miembros Del grupo banda El buscar no muertos El aura de reprensión Que es que la duración aumenta Y el martillo de cólera Que esto es una putada Porque es que Hasta que no eres 58 Las alas No activan El martillo de cólera Es una putada Pero bueno Y Y ahora están divididas Entre pala general Y pala retrib Las habilidades Por eso antes No estaba moviendo alguna Y aquí está Mi amigo serafin Que por cierto Lo vamos a poner aquí Y este Este vamos a dejarlo Aquí Por ejemplo Vale Sabes quien pueda Por si hay alguna stun Ok Me estoy enrollando muchísimo Lo siento Pero así veis un poquito Como va el pala Las habilidades De los vencirl Los vencirl Es la curia Que está en revendred Que son así Rollo vampiros y demás Al oro Que viene Ahí va Hola Muchas gracias Por suscribirte A Team Random Como decía Estuve en directo Y se acaba de suscribir Tiger Z Muchas gracias Tiger Z Y buenas tardes Vale ¿Qué acabáis de ver? Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué acabáis de ver? Acabéis de ver Un puto teleport Como El de Reaper En Overwatch Funciona exactamente igual Tú seleccionas el objetivo Tiene un casteo De un segundo y medio Y tiene una distancia De 35 metros Teniendo en cuenta Que somos paralíticos Pues nos viene de puta madre ¿Y cuál es la otra? Porque esta la tienen Todas las clases Que hayan elegido La curia de los vencirl ¿Pero cuál es la específica De Paladín? La específica de Paladín Es Esto ¿Veis este pedazo de Aria? Pues este pedazo de Aria Es una consagración Mejorada Por así decirlo Que pega Y te cura Al loro A ti Y a todo el que esté dentro 2000 es un 10% De mi vida Por cierto ¿Para qué? Tengo 22.000 de vida Pues 2000 es un 10% De vida Por tick 4 minutos de CD Un CD muy bestia Pero es que es muy bueno Esperamos que te haya gustado este vídeo Por favor Dale a like Comenta Y compártelo con tus amigos Y suscríbete Gracias Subimos Wow ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!